A ver, ¿qué nos tiene? A ver, muchachas, les voy a poner yo aquí unas cositas. A ver. Ustedes van a tener que meter sus manos por la parte de los costados. Ok. Y adivinar qué es lo que lo que está dentro de la caja. Ok, va, va, va. ¿Les parece? Nos parece. Bueno, mientras tanto, vamos a cerrar bien los ojos tú y yo. ¿Vamos a voltear? Nos volteamos, nos volteamos. A ver, una fácil o difícil. Difícil, difícil, como nos gusta. Difícil, vamos con las difíciles ahorita. A ver. Vamos a meter la mano en lugares indebidos. No, no, pues tú confía, mana, confía. Ahí está, listo. Así me han dicho antes. A ver. Vamos, vamos, vamos. A ver, va primero Sam. A ver. Tienes que meter las manos. Pero ponte acá atrás, mana, no veas nada, ¿eh? Y tienes que meter las manos por los costados. A ver. Cuidado, ¿eh? No, ya, Beto. Sí puede morder, puede morder, puede manchar. Así me han dicho antes. A ver. Eh, 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 eh. A ver, Sam. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Como un tubo. ¿Un tubo? ¿Un tubo? O sea, está largo. A ver. Eh, pues, ¿de qué color? ¿De qué color? Ah, ese es naranja. Hay que decir un tubo para algo. ¿Como el del WhatsApp? A ver, ¿para qué no? ¿Para qué lo usan? Yo digo que para meter cables. Eso, eso, muy bien. Sí, sí. Ahí está, mira. Ah, mira, y el color y todo, qué bonito. Gracias, gracias por venir. Hay que guardarlo porque ahorita ha sido para la rama, ¿eh? Para salir de acá. La rama, claro. Otra vez, otra vez, otra vez, vamos a voltear, a ver, vamos a voltear. Pero le toca a Cristín, yo creo, ¿no? A ver, sí, sí, sí. También está facilito. ¿Seguro? Sí, a ver, sí. No me mientas, no me mientas, ¿ok? Vamos, chicas, vamos. A ver, a ver. Aguas, ¿eh? Aguas, ¿eh? Aguas. Ay, listo. Ese sí muerde. Sí. Ay, está duro, ¿eh? No, pues, ya sé, sí muerde. Es una engrapadora. Eso, muy bien. No le vayas a hacer así. Bravo. Muy bien, muy bien, a ver. Vamos, vamos. Ya no dijimos si era competencia entre Cristín y. ¿Y Sam? Y Sam. A ver, a ver. Pero a ver, vamos a poner otra un poquito más difícil. Ok, ok, a ver, volteemos. A ver, ¿qué tenemos? Aquí está. ¿Ya? Ahí está. Listo. Como caballo, mira, así. Así, mirando el objetivo. Muy bien. A ver, vamos. A ver, dice. Es algo que la productora dice que tú necesitas. Necesitas tú. Normalmente. Necesitas. Necesitas para taparme la boca porque ella no me aguanta la productora. A ver. Y sí, espérate. Eso, muy bien. Sí, claro. Sí, una cita, una cita. Muy bien. A ver, ¿otra? Una más, una más. Ahí todos tenemos dos. A ver, lo que veas más difícil. Yo creo que vamos a poner una más, este, Cristín sola y después el último lo vamos a ver cada quien vente una mano. Ok, vale, 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 vale. Órale. Vamos, ya está. ¿Ya? Va, Cris. Ahí voy. A ver. Ay, Dios mío, no siento nada. Aguas, ¿eh? Aguas, 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 aguas. Ahí está, ahí está. Esto es un CD. Un CD, muy bien, muy bien. Ah, pero retro, eso está buenísimo, súper retro, me sentí muy bien, muy bien. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Sí, me tocó. ¿Sabes a mí qué me tocó? Oye, ahí va la puntuación, no, no vemos, pero ahí vamos, ahí vamos. Listo, pues vamos con el último, chicas. Ya, las dos. A ver, tú una manota y otra, a ver. Vamos con el último, una que cae en una mano, eso, y tienen que adivinar entre las dos. Este es, es un atomizador. Ajá. Atomizador, ¿no? Sí, a ver. Atomizador, ¿de qué? Va a ser de cloro. De cloro, pino, petróleo, a ver, ahí no, le pusieron seguro, yo quería apretarle. No, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. No, espérate. No sé de qué, pero ya vamos a rociar a los compañeros. Listo, pero muy bien, es un atomizador. ¡Bien! ¡Bravo! Mira. De la lluvia, del agua de la lluvia. No, 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 ese no es agua de la lluvia, este es agua para limpiarnos el agua. Ay, Dios mío, muy bien, las líbaras. Agua bendita. ¡Bravo! Gracias, Beto, gracias. Sí, lo hicimos muy bien, Sam, muy bien.